La ley 7 Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tu estas en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tu eres mi anhelo Me paso los días y las noches enteras Pensando en el amor que corre por mis venas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera Y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que por si es salida La que le ha dado esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que llevo sin salida La que le ha dado esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de las velas Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevando vivo hasta las estrellas Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me pidas y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Eres la princesa que me devuelve el cuento Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que llevo sin salida La que le ha dado esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que llevo sin salida La que le ha dado esperanza a mi vida La ley siempre Respirando tu aire, soñando tus sueños Y quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Y nos expresaré segundo a segundo Antes que por ti se me acabe el mundo Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que llevo sin salida La que le ha dado esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tu El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el que llevo sin salida La que le ha dado esperanza a mi vida La que le ha dado esperanza a mi vida La que le ha dado esperanza a mi vida eres tu La que le ha dado esperanza a mi vida eres tu